... ¿Tiene oposición hoy por hoy la gobernadora? Pues, más que oposición yo creo que va a haber tiradores, va a haber gente que le ponga o le trate de poner trampas, le trate de poner piedras en el camino para que tengan algo para negociar, porque lo cierto es que ideológicamente no hay grupos que tengan nada que ofrecerle al pueblo. El pueblo lo que quiere, el pueblo de Quintana Roo hasta ahorita, por lo que se ve, lo que quiere es lo que le está dando la gobernadora. Lo que quiere es la atención personalizada, es que lo miren a ver y le den su apapacho y lo escuchen cuando menos. Y eso lo está haciendo bien mal, al menos en su despegue. Y porque está empezando. Ojalá y que lo mantenga un tiempo, y además en la administración, su equipo de gobierno les dé resultados y pueda darle algo más que apapacho.